Música 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 Les vamos a cantar todos Feliz cumpleaños a mi mi mami Para partir el pastel Le voy a quitar esto Música A la una a las dos gracias Música Música Todas las que están aquí, se van a partir de este aspecto. Aquí la atención. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No nos vayan a sacar gordos! ¡Jajaja! ¡Yo quiero que le canten sueños! ¡Vale! ¡Vale! ¡A cual miramos para no salir con los ojos torcidos! ¡Jajaja! ¡Ustedes quedan de red! ¡Vale! ¡Ahora música señores! ¡Música! ¡Ah! ¡Una petición! ¿Se puede en la canción de Celia? ¡Ya vamos a ver y si no podemos la inventamos! ¡Ahí está! ¡Para Celia! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Ya así! ¡Para ver! La conoció el domingo, hablamos de su nombre, y muchas cosas más, en un fracaso, no vino Porque al otro domingo, de nuevo la encontré, así comienza nuestro amor, en fin, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver La conoció el domingo, en fin, a ver, 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 a ver Entramos juntos a la rosa, que no hay respuesta, que no hay respuesta, que no hay respuesta, que no hay respuesta Y quieras, ahora el tiempo se me cae Y amor, como se veas Como separaré tus manos Y amor, como se veas 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 ¡Si, eso así! Las nuevas, ¿no? Felicidades a doña Celia por sus 42 años que Diosito la tenga alentada que no le llegue las enfermedades que solo le llegue felicidad que le llegue pisco verdad para que aquí pues donde estamos el mariachi se une a la alegría de la familia y de los amigos en su cumpleaños deseándole lo mejor, bendiciones de parte del criador así es que esperamos que le esté pasando bien bonito, alguna petición mi tía Consuelo iba a ser para pedir así que se la voy a contraser desde ya una canción de mi tía Consuelo va Hablando de mujeres hijas y cirones se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantara mis canciones y yo canté una canción de otra de ellas de pronto que se acerca un caballero su pelo ya pintaba algunas caras le digo en una canción de la luz en la gran presencia de la palabra ¡Gracias! 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 en deuda, la Lía Paz dijo que también quería paz